Hola, ¿qué tal? En este video resolveremos un problema de cálculo diferencial relativo al tema de derivadas máximos y mínimos. El problema es así. El promedio aritmético de n cantidad de medidas m1, m2 hasta mn es 1 sobre n por la sumatoria de igual a 1 hasta n de mi. Este promedio pues es el aritmético que conocemos de toda la vida para sacar calificaciones, promedio de calificaciones, promedio de edades, etc. Si en general queremos un valor x con aproximación de una medida, las diferencias m1 menos x, m2 menos x hasta mi menos x, miden el error. Demuestra que el promedio aritmético de m es la cantidad para la cual la suma de cuadrados de los errores es mínima. Entonces, básicamente lo que tenemos es el problema, es demostrar que el promedio, usando valor x, por ejemplo, si no supiéramos que el promedio aritmético es como el más próximo a términos de error, pues tendiendo cualquier valor x que nosotros vemos como promedio, tenemos que demostrar que, o llegar a que el promedio aritmético es aquel para el cual la suma de cuadrados de los errores es mínima. Ok. Entonces, tenemos los errores. Y los errores, los vamos a nombrar como, no sé las diferencias, que sería igual a m1, siendo m1 la medida, menos x, siendo x el valor de aproximación que damos, ¿no? Entonces, la diferencia 2 sería m2 menos x, la diferencia 3 sería m3 menos x, y así sucesivamente hasta la diferencia n, que sería mn menos x, ¿no? Bueno, pues dice que la suma de cuadrados de los errores, pues estos son los errores que acabo de escribir. Entonces, la suma de cuadrados de los errores, pues sería sumarlos así, ¿no? que tenemos m1 menos x al cuadrado más m2 menos x al cuadrado más m3 menos x al cuadrado y así sencillamente puede llegar a mn menos x al cuadrado. Y aquí una vez vamos a notar que dado que son términos al cuadrado, pues cualquier número sea positivo o negativo al cuadrado, pues nos va a dar un número positivo, ¿no? Entonces, esto de aquí lo podemos ver por esto que acabo de decir, voy a ponerlo aquí, que dado que mn menos x al cuadrado, entonces va a ser igual a decir x menos mn al cuadrado. Entonces, esto de aquí que esto lo podemos nombrar de una vez como nuestra función f de x va a ser igual a decir que p de x es igual a x menos m1 al cuadrado más x menos m2 al cuadrado más x menos m3 al cuadrado y así hasta x menos mn al cuadrado. Vale. Entonces, hay que recordar lo que queremos conseguir es el mínimo, ¿no? O donde esta función toca un punto mínimo. Y pues para eso tenemos entonces que recordar que para encontrar el mínimo necesitamos derivar de esa función e igualarla a cero. Y después vamos a ver cómo si es máximo mínimo, ¿no? Pero por el momento es derivarla e igualarla a cero. Ok. Antes que esto podemos ver que f de x es igual a la sumatoria que y igual a 1 hasta n de x menos de x menos mi al cuadrado. Entonces, esta es nuestra función que queremos derivar. Esta. Vale. Y pues como la derivamos para eso hay que recordar aquí vamos a hacer una pequeña nota que teniendo dos funciones f y g su derivada en la suma de funciones pues es igual a derivar la primera y sumarle la derivada de la segunda, ¿no? Y bajo ese principio podemos entonces derivar un número finito de funciones sumadas, ¿no? sean f1 más f2 más f3 más fn hasta fn pues su derivada sería igual a sumar cada una individualmente derivada, ¿no? Que sería f1 derivada más f2 derivada más f3 derivada más hasta la n décima función, ¿no? Entonces, pues es el mismo principio que vamos a explicar aquí por tanto f prima de x va a ser igual a esa sumatoria pues derivada pero vamos a derivarla pues por cada término por separado para que sea más sencilla entonces esto sería igual a bajamos el exponente 2 por x menos m1 eso le restamos uno del exponente pues se queda en uno por uno, ¿no? que es la derivada de lo de adentro pues la derivada de x menos mn pues es uno más dos por x menos m2 por uno más dos por x menos m3 por uno más y así sucesivamente hasta llegar a dos por x menos mn por uno y así queda esa derivada, ¿no? por tanto podemos decir que la derivada es igual a pues este factorizamos ese 2 nos queda 2 por x menos m1 más x menos m2 más x menos m3 y así sucesivamente hasta x menos m1 por tanto por tanto podemos entonces ver eso como una sumatoria entonces la derivada de f de x ser igual a 2 vamos a ponerlo todo a la casita ser igual a 2 por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de x menos mi excelente entonces aquí está nuestra función derivada vale el siguiente paso va a ser igualar esta función a cero, ¿no? entonces tendríamos que vamos a copiar y pegar esto vamos a igualar esta función vamos a igualarla a cero y entonces vamos a desarrollar los términos por separado entonces esto sería igual a 2 por x menos m1 y creo que lo voy a hacer mejor a teclado ajá como esto es una sumatoria entonces nos quedaría 2 por x menos m1 más 2 por x menos m2 más 2 por x menos m3 más así sucesivamente hasta 2 por x menos mn y eso es igual a cero vamos a desarrollar esto entonces sería 2x menos 2m1 más 2x menos menos 2m2 más 2x menos 2m3 más así sucesivamente hasta llegar a 2x menos 2m eso sería igual a cero ok vamos a factorizar entonces nos quedaría 2x cuántas veces repite la x pues n cantidad de veces que es el número de medidas que tenemos entonces sería 2nx más factorizando esto menos 2m1 más 2m2 más 2m3 más así sucesivamente hasta 2m eso es igual a cero pasamos lo que está restando sumando al otro lado entonces quería que 2nx es igual a 2m1 más 2m2 más 2m3 más hasta 2m ok de ahí podemos quitar los dos de ambos lados entonces queda que nx nx es igual a 2 a m1 más m2 más m3 más así sucesivamente hasta mn y despejando la x que es ese punto donde la función es máxima o mínima donde la pendiente fue igual a cero entonces x nos quedaría igual a todo eso sobre n ¿no? y pues todo eso es una sumatoria entonces nos quedaría despejando la n no sobre n por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de mi excelente pues entonces llegamos a que ese punto donde la suma de los cuadrados es mínimo pues es igual a 1 sobre n por la sumatoria de igual a 1 hasta n de mi y vamos a darnos cuenta que ese resultado que acabamos de obtener es igual al promedio aritmético que nos define el problema ¿no? que es este de aquí m es igual a 1 sobre n por la sumatoria de igual a 1 hasta n de mi y nos damos cuenta que entonces nos queda eso ah pero ahora entonces como ahora podemos decir si es un máximo o mínimo ese punto pues para eso hay que recordar que entonces tenemos que volver a derivar la función o sea la segunda derivada y esa segunda derivada nos va a decir si la función es un punto mínimo o un punto máximo ¿verdad? entonces vamos a volver a derivar entonces f b' de x sería igual a derivar eso de nuevo ¿no? y derivar eso de nuevo pues no sería más que vamos a desarrollar de nuevo la sumatoria nos queda 2 por x menos m1 más 2 por x menos m2 más 2 por x menos m3 más así sucesivamente más así sucesivamente hasta 2 por x menos mn entonces vamos a derivar recordemos que ahí estamos primas claro o y primas primas así entonces vamos a derivar cada cada función o cada término ¿no? entonces quedaría que eso es igual a 2 por la derivada adentro la derivada adentro es 1 2 por 1 más 2 por 1 más 2 por 1 y así sucesivamente hasta llegar a 2 por 1 más 2 por 1 por tanto entonces f bi prima de x sería igual a 2 ¿cuántas veces? pues la cantidad de medidas que tenemos 2n ¿no? y aquí vamos a recordar recordemos que n es la cantidad de medidas que tenemos por tanto n debe ser mayor a 0 ¿no? entonces 2n va a ser mayor a 0 también y al ser mayor que 0 pues quiere decir que 2n es positivo ¿no? ah y recordemos entonces que si en la segunda derivada obtenemos un valor positivo nos indica entonces podemos o nos indica nos indica que ese punto es un punto mínimo si hubiera sido un valor negativo entonces ese punto es un punto máximo ¿no? entonces de esta forma de esta forma demostramos que este punto mínimo que voy a seleccionar ahorita este punto de acá es un punto mínimo por tanto el promedio aritmético es vamos a copiar y pegar es la cantidad para la cual la suma de los cuadrados de errores es mínimo es la cantidad para la cual la suma al cuadrado de los errores es mínima entonces que ha demostrado eso en rojo y pues entonces esa sería la forma de resolver este problema ¿no?